Bueno, nosotros somos un grupo de amigas que, bueno, en esta necesidad, por la situación que estamos pasando, nos juntamos a colaborar con estos comedores, ¿no es cierto?, que están brindando el alimento a las personas de los distintos barrios. Bueno, en este momento estamos ayudando al buen samaritano comedor que queda en Barrio Sarmiento. Por cierto, ellos son una pareja que hace nueve años que están brindando esta vianda a las personas del barrio, no solamente a los del barrio, sino también a los de zona aledaña, ¿no es cierto? Están brindando a 90 personas el alimento tres veces por semana. Ya habían hecho otra colecta antes, ¿verdad? Sí, 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 ya habíamos hecho. Qué bueno ese caso, Vir, va a contar un poquito de la colecta anterior que estuvimos haciendo con otro comedor, que es la Luz del Mundo, que, bueno, ellos específicamente se dedicaban a dar alimento a los niños y a ancianos. Bueno, y estos son, esta nueva colecta que estamos realizando es a personas, o sea, a las familias directamente que brindan alimento. Bueno, contanos, Vir, ¿cómo ha sido la anterior experiencia? Muy felices, durante el mes de mayo hicimos la primera colecta y recolectamos más de 300 alimentos no perecederos, 29 kilos de pollo y 13 kilos de carne molida, así que súper felices desde el comedor también. Le agradecemos a toda la gente que ha donado y que tiene ganas de seguir donando, porque hicimos esta segunda colecta también porque mucha gente que donó nos preguntaba qué quería seguir donando, dónde podía llegarse, así que está buenísimo esto de seguir contagiando las ganas de ayudar. ¿Cómo hace la gente para colaborar ahora? ¿Dónde están recolectando y qué necesitan? Lo que más necesitamos son alimentos no perecederos y verduras y carnes. Nosotros lo que vamos a hacer es recolectar los alimentos no perecederos hasta el 10 de julio y las verduras, las carnes, las vamos a ir llevando. Nos pueden contactar por los números de teléfono o por Instagram, son 3571 55 1252, el de Vero 3571 66 05 29. Igual todo esto está en el flyer, los alimentos que se necesita para el comedor y nuestros contactos están todos en el flyer, o sea que a partir de ahí pueden ir llamándonos, contactándonos para que nosotros podamos ir a buscarlos y llevarlos al comedor. ¿En esto ustedes ponen sus vehículos, su tiempo, les gana, se reúnen? Sí, nosotros nos comprometemos a ir casa por casa, nos dicen, acordamos un horario y los vamos a buscar. No todos tenemos autos, así que ponemos un día, decimos el sábado, el mediodía o cerca de la siesta, vamos a estar recorriendo, los que pueden ponemos otro día durante la semana y salimos a buscar. Para esto sacamos un permiso para poder circular y poder buscar los alimentos, así que... Bien, ¿cuántas son las que se han organizado para esta movida? Y somos alrededor de 8 personas, sí. ¿Cómo responde la gente? La verdad que justamente esto de la colecta anterior fue lo que justamente nos dio más gana para seguir porque se sumaron mucho, quedaron con muchas ganas de seguir donando, de seguir colaborando. Entonces, bueno, eso es lo que nos hizo, digamos, impulsar para seguir colaborando con los distintos comedores.